Hola, soy Ori. Aquí estoy con una nueva versión de Premier Manager, Premier Manager 8. Seguimos viendo versiones de este manager. Ahí está, la verdad. Tiene un menú muy parecido al anterior. Aunque me ha sorprendido bastante que pesa bastante menos. Así que bueno, vamos a ver. Muy escueto otra vez en opciones. Nuevamente, que nos obliga a meter el nombre con teclado. O sea, pulsando, no usando el teclado. Y bueno, vamos a tener las mismas ligas y la misma restricción de Q4 máximo. Bueno, vamos a bajarlo así establez. Bueno, aquí nos pone ya un detalle de las competiciones europeas y de copa que hay por liga. Los que clasifican. Los que promocionan. Y bueno, con las mismas divisiones. que teníamos. Vale. Pues bueno, vamos a seguir un poco. Inglaterra. Bueno, vamos a elegir. Vamos a volver con el Chelsea. Enteda de Mourinho. Doble clic. Bueno. Cambiar visualmente. Esto me recuerda mucho a Pici Fútbol. Por no decir que es casi lo de los asistentes. Una especie de copia. Incluso. El tema de los que tienen noticias. De ese estilo. Y bueno, como vemos cambia bastante el tema visual. Estamos teniendo esas charlas con los presidentes y asistentes. Estas que son las noticias. Vamos a la prensa para hablar con ellos. En esta ocasión. Con la barra espaciadora. En este menú por lo menos lo pone ahí. Ya que la versión anterior nos costó bastante encontrarlo. Y es muy, muy parejo a ese. Siento que esto será muy igual. Para la confianza que tendremos que irla mejorando los días en el club. De nuestro personaje. Y su historia en las diferentes competiciones. Y los números. Los números. Y ahora. Los tenemos. Aquí tenemos los, eee... El Stats. El tema del estadio. El tema de la escuadra. El mejor jugador sé vchenko. hace económico bueno, esto es un resumen luego ya tendremos más detalle de todo desarrollo en las competiciones nuestra plantilla da una mejor visión ya con datos un poco más interesantes, edad nacionalidad, valor vamos a ver si tengo balap un equipazo el que tenía el Chelsea en esta temporada con sus atributos físico portero introcampista bueno, son son generales no tienen como eso que dividían los atributos en varios se puede dar como un rol una habilidad o habilidades más concretas o el avance no tienen las habilidades que significa esto o sea, están en progreso en los de equipo ya que lo que hay esto es bastante novedoso no tiene habilidades propias en base a con algunas cosas y habilidades más de equipo y su desarrollo con las acciones de más o menos un poco lo mismo se puede ofrecer a club yo creo que esto es nuevo por lo menos no lo había visto como siempre el calendario que no está inicialmente y aquí un informe financiero bastante más detallado bueno, tema táctico la alineación suplente los no convocados bueno, estos listados son los que puedo poner otro tipo de información y debo el tema táctico que yo creo que sigue siendo exactamente igual los estilos y debo poner un poco que es cada uno y el marcaje zonal y el marcaje bueno, ni dolió el zonal y los rores que hay capitán córner lanzamiento de faltas por los lados por el centro lanzador de penaltis no tenemos jugadores en la lista y aquí posibles ofertas de otros clubs y no hay información de transferencias de momento bueno, tenemos aquí nuestro staff vamos a ir formación también esos skills de la misma manera podemos dar órdenes de gestionar el entrenamiento esto me ha quedado aquí porque aquí no puedo salir vamos a ir por aquí y aquí y aquí esta ocasión el el bueno, esto es el en los entrenamientos ¿no? hay un grupo aquí hay grupos defensas, delanteros campistas y atacantes donde se le puede marcar tareas para dejar el entrenador que se encarga de las tareas y aquí se podrá marcar o quitar centro de entrenamiento vale, estos son unos, yo creo, los diferentes tipos el coste que tiene lo que no sé si ahora mismo estamos en el nivel más bajo aquí hay aquí hay aquí hay tienen esto sí que me extraña ¿no? que tienen lo principal golpe portero secundario físico cada uno tiene tiene diferentes puntos no, mira este es nuestro nivel este es el que tenemos ahora un, dos, tres, cuatro seis estrellas que será uno de los de estos no, tiene que ser de estos ¿no? sí, de estos todavía queda margen de mejora físico y y porteros no, pues no ninguno ninguno de estos no, no sé o no sé si eso se podrá cambiar de alguna manera el scout bueno los datos del nuestro hombre del staff y aquí bueno lo que no veo es las opciones de de cuánto que oje pero bueno hay más opciones ahí así que entiendo que ahora las podremos hacer si aquí tiene tareas vamos a que haga un club y aquí que haga como no hemos elegido esta línea no podemos hacer que sea una una o por de club o general venga de jóvenes talentos y de España y no sé si se podrá llegar a seguir lo que no veo es de un jugador pero bueno vamos a elegir y veremos los resultados de lo que le hemos mandado nuestra base de datos esto está bien porque se va a ir almacenando haciendo informes o cosas así o cosas así así que bueno cositas novedosas en esta edición que esto la verdad es que sí que es diferente vamos ya con el fisio que bueno esto es igual que bueno esto tiene roles es que tiene los de equipo el control podemos poner un un centrar el la tarea en tema mental físico varias varias cosas vamos a dejar automático histórico de lesiones para el club para ver cualquier club Liverpool de Rafa Benítez y las competiciones poco bueno poco para ver las clasificaciones y demás estadísticas de diferentes ligas y bueno las opciones que vienen siendo el tema del volumen la velocidad de partido y etcétera bueno hemos visto así un poco por encima esto obviamente cuando no hay nada pues no te deja y bueno pues la manera de pasar los días es con esto que tenemos nuevamente presi no sé eso porque no se quita pero bueno vamos así de la plantilla nos quitamos alguno por ahí la marca Buena experiencia Bueno, quieren ahí negociar por Bonifilits Una oferta de cesión Nada, 10, 100, nada Bueno, vamos a ir a ver al scouting Queda mejorando aquí Y bueno, aquí hay un pupurrí No sé muy bien qué Es lo que habíamos ojeado Messi con ventallitos Y ahora con 19 A eso lo hemos metido una base de atorno Correcto Bueno, está Bonifilit dispuesta a salir cedido Ahí está la negociación con Messi Venga Paratito de momento Está sorprendido de que el Barcelona aceptara la oferta Bueno, vamos a negociar con él Hacemos 2 millones De libras Ah, no, esto es por firmar Esto es por firmar 800 salario Que se da esto semanal 45 mil Estos son las primeras opciones para cambiar Cambiar la moneda y cambiar el tema del salario mensual Semanal, mensual, anual Estoy acostumbrado a salarios anuales Vale, perfecto Venga, la Roma que la hiere Venga, la Roma que la hiere La cesión de una temporada Vale, pasa el reconocimiento médico Yo también, también lo del reconocimiento médico Que se haga Y Jeremy a la Roma contento también Vale, es que ya paso de seguir negociando Así que en teoría No sé si ya estará con nosotros Ahí está Digo, Messi Bastante fácil, ¿no? Ahora lo he fechado Se durará Esta edad Todavía Era Factible Benfica, Fenerbahce y Schalke En la Champions En la Champions Liverpool Liverpool Barcelona Fenerbahce y Schalke Fenerbahce y Schalke Rotterdam Viking Lazio Atleti Milba Persimil Handstap Y ahí está todo Está raro Y está que nunca Lleva A comenzar Lo que no sé Si están ya Mejor de 2007 De 2007 Pero Pero eso todavía No está Ah, mira Que queríamos Ceder Toda la temporada Perfecto Un poco lento El paso de los días Sí Yo creo que Hagas Amistosos No Elijalos tú Eso es Hazlo tú Por mí Hombre, es cierto Que podemos ver Cómo se hace Que la verdad No sé Cómo se haría Pero bueno Que quizá Tuviéramos Que ir Por aquí Tuviéramos Algunas acciones Bueno, no sé Por el propio Coatz Bueno El día 7 Que quedan Tres días Con el Kaiser Lauderno En teoría Hay partido Esto ha sido Elogio Del Guayarman No sé Es porque Siempre luego Hay de otros Equipos Ah A la base Teatros No quería ver Los movimientos Que ha habido Había jugadores libres Muchos Valerona Al Barcelona Cambio de Messi Antropasó De Messi Y Deportivo Pichando a Echevarria Bueno Que más nos hemos gastado Seguramente somos nosotros Bueno 12 millones Se gastan 12 millones De libras Vale Vamos a Lo que debemos hacer Antes Desde aquí La alineación Peter Che Vamos a Carroter Hype Maluda Lampar Ovi Sien Sachenko Pizarra Bueno Primero Vamos a Poner a Messi Todo lo mismo Es Directamente Arrastrando Export code O vamos a Asli code Lo ponemos Ahí Y Y 100 por Ovi Y Ahí Pues que Fíjate Para que Está Fuera Aquí L También Bien Vamos a Roben Ahora Vamos a Sí Bien. Bueno, vamos a darle a 3. Vamos a ver que se late. Entonces, esto no late. En la base. El resto no hay. Así que ahora puedo. Vamos a trabajar por la lampada. Voy a marcarle algo así. Ponemos a 1. Estas son las. O sea, menos opciones. Ya. Goleada de momento 1.5. Go. Entonces, ya que las opciones. Continuar. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Y ya está. Podemos hacer. Más cambios. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Tremenda. Tremenda. Que no se va a creer. Lo dejamos. Bueno, ahí nos va poniendo resúmenes. Diferentes. Diferentes formaciones. Y bueno. Otro cambio. Del juego. Que al fondo. Sigue siendo bastante. Igual. Pero bueno. Solo te cambia bastante. Alguna cosilla. Algunas opciones. Así que bueno. No. No. No está mal. Siempre con esa. Limitación. Ligas. Que tienes. Eso. Todo. No me termina. A mí. De. Convencer. Mucho. Pero bueno. Hemos visto. Otra. Versión. De este. Manager. Nos quedan. Un par de ellas. Ya. Para terminar. De ver. Todas las que. Tengo. Así que nada. Nos dejamos aquí. Me despido. Hasta luego.